Sí, la verdad, estuvimos trabajando a full como nunca, pero bueno, lo logramos realizar, logramos bajar esta fecha importantísima de la Unión Sudamericana de King Boxing acá en la ciudad de San Pedro. Y bueno, después de tanto pelearla, mañana vamos a estar viviendo acá en la ciudad un título del mundo que va a estar disputando Arce, un boliviano que se llama Berti Arce, y Felipe el Artillero Bocas, un peleador de talla mundial. ¿Cuán importante es para San Pedro que vaya bien mañana para poder realizar más eventos como estos? Y bueno, es muy importante, yo siempre lo digo, y agradezco a la gente que siempre nos está apoyando, tanto a los locales comerciales, a la gente en particular, en este caso a la Municipalidad de San Pedro que nos dio un gran apoyo y logística para llevar a cabo semejante evento, que no lo podíamos realizar sin el apoyo de ellos, y bueno, muy agradecido por eso. Para la gente que va a ver en casa el lugar, el horario, la entrada, ¿cuánto va a costar? Se va a estar abriendo el evento a 21 horas en Club Deportivo San José, la entrada va a estar la popular 150 pesos, nada para la calidad de peleas que hay, así que bueno, invitar a todos los ciudadanos que estén apoyando ahí, y vean el trabajo profesional del King Boxing, ¿no? Decimos, 150 pesos es un evento internacional, ¿no? Cuatro países del mundo, peleas por el título mundial, o sea, realmente es algo de primer nivel. Algo de primer nivel, como dijimos, nada para la calidad de peleas que hay, así que bueno, que sea bastante accesible, y espero que San Pedro apoye, ¿no?